Vemos que muchísimos cubanos entraron como Jenny, tengo parol de 60 días sin fecha de corte, cumple el año en junio y no he aplicado al asilo. ¿Qué posibilidades hay que me aprueben el ajuste cubano? Imagínense, parol de 60 días ya venció. ¿Cuál es el escenario? Todas las del mundo. Usted tiene todas las posibilidades del mundo con un parol de 60 días con la marca 12 de 5 de ser elegible por ley a la residencia al año y un día. O sea, de nuevo, tiene que revisar independientemente de esta elegibilidad su fecha de corte una vez a la semana. Igual es importante aquí destacar algo. No tiene fecha de corte. ¿Con quién aplica la residencia? ¿Cómo sí? Y cuando tiene fecha de corte, ¿qué pasa? Con el juez. Cuando tiene fecha de corte la persona y un parol, la persona va a aplicar a la residencia con la corte. ¿Qué sucede? En muchos de los casos, nosotros, y a veces los clientes tienen dudas sobre esto, nosotros, con una persona con parol, mandamos el pago de la residencia a UCIS. Aunque sabemos que UCIS no va a tener jurisdicción en su caso por la forma en la que usted entró a Estados Unidos. Pero si nosotros mandamos esa residencia a UCIS nada más para hacerle el pago a ellos, el caso lo van a cerrar administrativamente. Pero ¿qué sucede? Ese pago de esos 1.225 que ustedes hacen, yo lo puedo usar en la corte, ¿ok? Y si la corte a lo mejor no tiene una fecha muy cercana, porque hay jueces que a veces tienen juicios finales para el 2025, bueno, pues ya con la evidencia de que se presentó la residencia, se le solicita al juez que cierre esa corte, que retire los cargos completamente y se pasa entonces de nuevo para UCIS. Pero ese FII, cuando se paga con UCIS, se puede usar indistintamente en las dos entidades. Sin embargo, cuando se manda la residencia a pagar la residencia nada más a la corte y lo que tenemos que sacar, no podemos usar ese FII con UCIS. Dice Eliseth Romero. Hola, abogada. Tengo primera corte en Texas el 14 de abril y mandé la moción para cambiar la corte para Miami porque me estoy mudando para Miami. ¿Qué puede pasar? Soy I220A. Ok. Si usted manda una moción para cambiar la corte para Miami, número uno, dele seguimiento a esa moción. El fiscal debe también de presentar una respuesta. A veces no lo hacen si no tienen oposición. Pero si usted tiene una fecha de audiencia, tiene que darle seguimiento y no puede dejar de ir. Si usted tiene una audiencia en Houston, tiene que presentarse en Houston a esa audiencia. Aunque haya pedido la moción. Aunque haya pedido. Mientras la moción no esté aprobada y no hay una orden diciendo este caso está movido para Miami, usted tiene que ir a su audiencia. Dice aquí Endris. Tengo I220A sin corte y apliqué al asilo y tengo permiso de trabajo. Apliqué a la residencia y al permiso de trabajo por la residencia. Me pidieron más evidencia. Ahora me aprobaron el permiso de trabajo por la residencia. ¿Qué ves en este escenario? Ok. En este escenario estoy anticipando que le pidieron la evidencia de la entrada legal de la I-94 del parol porque aplicó a la residencia con UCIS. Este es el momento en el que deben enviar los argumentos legales. Si usted no tiene un abogado, bueno, puede contactarnos para que lo podamos representar por lo menos en esta etapa evidencial. Dice aquí Raciel. Buenas tardes, Mario. Bueno, no soy Mario, soy Daniel Raciel, pero un abrazo. I220A sin fecha de corte. Soy cliente de William. Agosto apliqué a la residencia y en septiembre me llegó el recibo de residencia y la aprobación del permiso de trabajo C-9. Pero aún nada está colapsado UCIS. Sí, no solo que UCIS está colapsado. Es cierto que UCIS está colapsado porque tiene más de 9 millones de peticiones pendientes. Pero ese no es el problema. El problema es que en estos momentos la mayoría de los oficiales de inmigración y de los jueces de inmigración no quieren tomar una decisión definitiva en su caso de residencia, ya sea negarlo o aprobarlo, porque es un tema que está en litigio legal en este momento. So, vamos a suponer que la decisión de la barra de apelaciones sea que sí, que es un parol y a usted le negaron la residencia. Bueno, pues en ese caso va a haber que reabrirlo. Igual va a pasar a la inversa. So, por eso es la demora. La mayoría de los casos, si se procesan bien y como les explico, se mandan los argumentos legales válidos, pues su caso no lo van a negar, lo van a dejar en espera. Nosotros hemos recibido algunas aprobaciones. Cada vez recibimos un poquito más. Ellos todavía van a un poco lentos, pero es por esta razón. Están esperando una decisión final para saber cómo proceder en estos casos. Dice Nis González. Laura, yo salí con corte de inmigración, con fecha de corte de inmigración, pero no aparece en el sistema de la corte. ¿Qué puedo hacer? ¿Me presento ese día o solo se realiza por UCI? Usted debe verificar, porque probablemente la fecha que usted me está diciendo es la que está viendo en su NTA. Y a veces la NTA, cuando ustedes se la entregan en la frontera, no está inmediatamente presentada en la corte. Eso no va a ver esa audiencia. Pero hemos tenido clientes que le han dado esa NTA con esa fecha de corte. Ellos se han estado revisando durante un tiempo y se confían y ya no comparecen. No. Incluso el día antes de la fecha que aparece en su NTA, usted debe revisar si está ahí esa audiencia en el sistema o llamar a la corte y si te queda cerca, pues presentarse para evitar algún tipo de deportación a la ausencia. Osmara González. Buenos días. Tengo I220A. Cumplo cuatro meses. Ya apliqué para el asilo. Tengo fecha de corte el 23 de abril del 2024. ¿Puedo aplicar para la residencia el año y un día? Somos cuatro, una familia. Gracias. Claro que sí. Puedo aplicar a la residencia con la corte. Dice aquí García González. Soy I220A. Cumplo el año y un día el 17 de agosto y en la corte el 23 de agosto. Tengo el asilo puesto. ¿Qué me recomienda? Mi juez es Midley. Ian D. Midley. Sí. Ian Midley no está de acuerdo con el argumento de que la I220A es un parol, pero no pone las audiencias finales. O sea, el juicio final no lo pone cercano. Sus juicios finales están un poco más lejos. O sea, da tiempo. Usted puede presentar su residencia y va a tener tiempo para ver si emiten una decisión o bajan una decisión sobre la I220A. Que la residencia se tiene que poner con el propio juez. Sí. ¿Y cuál es el escenario ahí? ¿Qué podría pasar cuando se pone la residencia con alguien que no acepta la I220A como una entrada tras infección? ¿Qué ha pasado? Bueno, en muchos casos hay jueces que son, primero, que no saben lo que están haciendo, en mi opinión, porque no es la forma procesal correcta de negar la elegibilidad. Pero hay muchos jueces que desde el inicio que nosotros presentamos argumentos o que comparecemos a una audiencia preliminar donde tenemos que presentar las defensas y nuestro argumento de que la I220A es un parol, lo niegan tácitamente y no dan incluso chance para más. Tenemos un juez, incluso en la corte, que presentamos argumentos legales por escrito y que unos días después, en una orden, tácitamente nos dijo que él no encontraba que eso era un argumento válido, que la I220A no era un parol y que no aceptaría que presentáramos la residencia en la corte. La forma correcta no es esa, pero bueno, es algo como sabemos estar en litigio. Así es. Mira, Lice pregunta, abogada, tengo un familiar que le aplicaron al parol humanitario el día 10 de enero con los taxes del 2021. ¿Puede actualizar el formulario mandando los taxes de este año como evidencia? Sí, usted puede subir evidencia en PDF de sus taxes actualizados. Vamos a ver otro mensaje. Dice aquí, Joandi, hola, buenas tardes. Yo entré con I220A antes del año, apliqué para el asilo, pero al cabo de tres meses me llegó una carta que mi asilo fue rechazado. Ya llevo un año y cuatro meses, puedo volver a aplicar o aplico para la residencia. No tengo aún fecha de corte. Ok, no sabría decirle si su asilo fue rechazado por la corte o por UCIS. Habría que ver y analizar la razón por la cual lo rechazaron. Yo acudiría a un abogado, si usted quiere, puede llamarnos. Porque sí, si no fue recibido correctamente, al menos con ese recibo de rechazo, podemos fallear de nuevo su asilo y salvarle ese año. Dice María Eugenia, hola, ¿hay alguna vía de legalizar los estatus en Estados Unidos con la entrada I220A con fecha de corte que no sea ganando el caso de asilo? Sí, hay varias formas. Por ejemplo, si usted tiene un familiar directo, un esposo, un hijo mayor de 21 años, padres, bueno, padres no, el periodo de espera es muy largo, pero existen algunas vías. Si usted puede demostrar que tiene un familiar que es elegible para pedirla y que usted pudiera legalizar ese estatus dentro de Estados Unidos pidiendo un perdón y luego saliendo y volviendo a entrar, bueno, en ese caso la podemos sacar de la corte, podemos negociar que retiren los cargos. Y mientras usted está en ese perdón, si tiene un familiar, pues va a dar chance también a que todo este litigio con la I220A se aclare. Y lo más seguro es que en el interín, ya usted está fuera de la corte, van a aclarar lo de la I220A y va a poder ajustar el estatus dentro de Estados Unidos.